...200 metros partidas en la tercera carrera del programa. Señora Luz, la número uno se está quedando en el último lugar. Por el centro viene Perfilia a ocupar la punta. Obra Maestra viene a tratar de perseguirla por fuera y se coloca en el segundo. En el tercer lugar está corriendo la número dos. Está la yegua Tanaka. En el cuarto lugar se está quedando Lucky Luciana. En el quinto lugar está corriendo Bernaza, luego Chiquitita. Más atrás está corriendo una Leona. Y se quedó, señora Luz, en el último lugar. Por 25 y fracción pasan los primeros 400 metros. Perfilia está dominando. Allá va a buscar la Obra Maestra. En el tercer lugar viene mejorando Lucky Luciana por el centro. En el cuarto lugar se está quedando la yegua Tanaka. En el quinto lugar viene mejorando la yegua Bernaza. Cuando se aproximan así al giro del último cojo de Lucky Luciana por el centro. Viene a buscar a la puntera Perfilia. Se coló por dentro de Lucky Luciana. Y va a pasar a pelear la punta cuando entran en la recta final de Lucky Luciana. Está dominando la tercera del programa. En el segundo lugar está corriendo por la parte. Se está dando la cancha Tanaka. En el tercero viene volando la yegua Bernaza por fuera que viene duro. Pero de Lucky Luciana está crecido en la punta. Bernaza para el segundo porque el 8 de Lucky Luciana. Ya luce insuperable en la delantera. Es que no, el 8 de Lucky Luciana. En el segundo Bernaza. En el tercero Tanaka. En el cuarto lugar está arribando Perfilia. Luego está una Leona. Más atrás señora Lu Chiquitita. En el último lugar arribó Obra Maestra número 9. ㅇ107. En el último lugar, la Inaza. En el último lugar está worshipando Perfilia. Y la para Sister Luczau. Y ahora aquí está A Afeidente de la engagedación. Y ahora a gjortora delivo que viene la votación. Para nosotrosств debatesos. Oídos invirtieron que están tiempadas por su autoridad. Y le va a estar ahí en el principio de la presidencia. Y eso va a bombarse. Y que eso queda en el segundo lugar.